Sobran políticos, sobran políticos ¡Qué himno! Es impresionante la fuerza de este himno, de la Unión Soviética Ustedes saben que el marxismo en Rusia tuvo, yo diría, tres variantes distintas Tres, tres corrientes de pensamiento distintas A. El marxismo-leninismo B. El marxismo-trosquismo Y C. El marxismo-stalinismo Lógicamente los padres fundadores de cada una de las corrientes, las teorías, fueron Lenin, Trotsky y Stalin Cada uno adoptó a su modo la teoría marxista Cada uno rusificó a su manera la teoría marxista Los que no tienen mucha gana de pensar Analistas políticos en Argentina, que son muchos, sociólogos Simplifican por demás las diferencias entre las tres Tal vez hayan escuchado decir Bueno, Lenin quería la revolución para adentro Trotsky quería la revolución para afuera Y Stalin lo único que quería era burocratizar la revolución Cosa que finalmente logró Eso es cierto, está bien, es una definición muy, muy chiquita Creo que pecaríamos de simplistas si apelamos solamente a esta mínima diferenciación La diferencia más importante, creo que también se puede hacer simple Sobre todo entre Lenin y Stalin Es muy interesante, es muy piola Es conceptual Es ideológica La diferencia entre Leninismo y Stalinismo Tiene que ver con la forma de conducir la revolución Con cómo vos llevas la revolución rusa Lenin creía en un principio rector Que se llamaba, se llama, centralismo democrático No era muy democrático Lenin, pero no importa Centralismo democrático Y Stalin no ¿Qué es el centralismo democrático? Lo voy a tratar de explicar lo más fácil, creo que se va a entender El centralismo democrático es pensar a la sociedad de abajo hacia arriba Es democratizar el poder en todas, pero todas las instituciones de la sociedad Es democratizar todas las discusiones y todas las decisiones que fluyen en una sociedad capitalista Es democratizar la escuela, Pellegrini Es democratizar la fábrica Es democratizar la empresa Es democratizar el sindicato Es democratizar el gobierno Las fuerzas, todo, todo, absolutamente todo Eliminar las jerarquías Eliminar las jefaturas Eliminar las patronales Democracia interna Unidad de acción Y dirección colectiva Estos son los tres principios elementales, básicos, referentes Del centralismo democrático Y usted dirá Pero eso es imposible Eso es inaplicable Eso nunca se hizo, nunca se hace, nunca se va a hacer Bueno, usted tiene razón Si no fuera porque Hubo un lugar Y un momento en el mundo En el que el centralismo democrático Tuvo su pequeño gran auge No fue la revolución rusa Fue el momento previo Unos años antes A la revolución La revolución roja fue en el año 1917 Pero para que se diera esa revolución Tuvieron que darse circunstancias previas Que desembocaron En lo que fue eso La decapitación de todos los ares Brutal, ¿no? En la Rusia de 1908, 9, 10, 11 Hubo consejos obreros Hubo soviets En este mundo Que vemos ahora capitalista Tremendo, salvaje Hubo asambleas deliberativas De la clase trabajadora Que se proponían la autogestión obrera Dentro de una empresa Dentro de una radio Dentro de una fábrica ¿Sí? Pero ojo, no eran sindicatos No eran cooperativas No eran fábricas recuperadas Era un consejo obrero De trabajadores Que asumían el control De hecho Del lugar de trabajo Como que acá Los muchachos Tomen la radio Y la controlen Acá nosotros No había paritarias No había convenios colectivos No había contratos Nada Era la democracia En el lugar de trabajo El control Lo tenía El proletariado Así Discutían los balances Interesante, ¿no? Discutían los balances De la fábrica ¿Te imaginás acá arriba? Discutían las inversiones De la granja Discutían el programa En la escuela Pero además tomaban Todas las decisiones Todas Desaparecía la figura Del dueño Para algunos Es un sueño, ¿no? Desaparecía la figura Del capitalista Y en Rusia Llegaron a existir Consejos de obreros Consejos de campesinos Consejos de soldados Todo Por eso digo que se democratizó Por un tiempito Todo Unos Autogobernaban Las fábricas Otros Las granjas Y otros Animal Farm Vean la película Después termina mal Y otros Unidades de defensa De la revolución Fue lo más parecido De la historia Del mundo Con las comunas Francesas también A la democracia Directa de Atenas Y fue lo menos Parecido a esto La democracia Indirecta Representativa Occidental La democracia Representativa Es lo que tenemos Nosotros ahora En el mundo Es una democracia Electoral Liberal Nosotros El pueblo Elegimos Mediante el sufragio El voto A nuestros representantes Que nos representan Re que te bien Diputados Senadores Intendentes Presidentes Gobernadores Que no sabes Como nos representan ¿No? Eso es la democracia Indirecta Yo estoy hablando De la democracia Directa La democracia Posta a posta Diría un chico ¿No? Es la discusión Del pueblo En la polis Era en Grecia Era la toma De decisiones De la gente Y el marxismo Leninismo Tiene entre otros Puntos Yo diría Elementales Más allá De los temas Económicos Que las decisiones Política Económica Más significativas Para la sociedad Deben ser Deliberadas De abajo Hacia arriba Stalin decía Que no Stalin decía No Este Lenin Tomó mucho ¿No? Que se yo Cualquier cosa Stalin decía Que para eso Estaba el partido Mucho vodka ¿No? Que para eso Estaba el partido Comunista Que ahí se discutía Que hacer con las tierras Que hacer con la energía Que hacer con las ganancias De la empresa ¿Si? Esto era O sea Nada que ver Eran posiciones Realmente antagónicas Por eso Se burocratizó La revolución Porque Stalin Bueno Se aburguesó Pactó Con las grandes Empresas soviéticas Pactó Con los sindicatos Y desmembró La base del sistema Que eran los soviets Si ustedes Quieren saber Realmente Lo que fue La unión soviética Primero hay que saber Que fueron los soviets Esto que estaba Explicando ¿No? Pero entendamos esto Para un capitalista Un empresario No hay nada Más terrible En el mundo Que lo que le pasó A ellos Que un consejo Obreros Que ceder Un cachito Una porción Una cuota Mínima De poder No hay nada Más fascista Como diría el amigo Bertolt Brecht Que un burgués Asustado En el mundo Yo creo que el Estado Está entre otras cuestiones Para controlar Exceso que puede hacer El sector privado Para eso Hay una ley de defensa De la competencia Para eso Hay impuestos Para eso Hay regulaciones Y están Otros poderes del Estado Que van a hacer Un montón de otras cosas Me parece Que el Estado Tiene el derecho Para una mejor administración De su inversión El poder Tener Algún tipo De decisión Dentro De las diferentes Compañías Si el ANSES Ha financiado Empresas Porque en definitiva Lo que está haciendo Es cuidar los De los trabajadores Cuando la Presidenta De la Nación Decide traer Los fondos Al Estado Ese fondo Valía 96 mil millones De pesos Vale 180 mil millones ¿Por qué? Porque si bien Invertió Entonces si invirtió En empresas Yo tengo el derecho Como el que El miedo Se ha adueñado De un sector Del empresariado Argentino Olvídense de Aníbal De Aníbal No tenía nada Que ver acá Un sector Del empresariado Argentino Que observa Pasivamente Una avanzada Del Estado ¿De qué se trata? De un gobierno Que ha decidido Aumentar la cantidad De representantes Del Estado En las empresas Privadas Líder Esto que explicábamos Ayer cuando nos íbamos Cerca de las 7 de la tarde Para ser bien Bien gráficos Pero bien gráficos Quiero que se imaginen Una mesa De ejecutivos De esas largas Negras Saben De las que le hablo ¿No? Con sillones de cuero Con perfume francés 10, 11, 12, 12, 13 Representantes de la empresa Ejecutivos veteranos Automóviles opulentos Camisas de seda Importada ¿No? Sacos de primerísima marca Y charlas gerenciales ¿No? Ingresos Erogaciones Balances El fin de semana En Nordelta El yate En Punta del Este Lo que se habla En las gerencias De las empresas De pronto Un irreverente Treintañero De vestimenta Descontracturada Camisa abierta Look descuidado Pelo largo Gentil En el trato Pero muy sagaz Hace su presentación Ante el grupo ¿Cómo les va? Buenas tardes Soy Axel Kicillof Milito en la cámpora Vengo a representar Al Estado Argentino Y les voy a pedir Si no les molesta Que se yo Acceder a los últimos libros De la empresa Balance Contabilidad Inversiones proyectadas Puede ser No les jode Me lo dejan ahí En el escritorio De mi despacho ¿Qué auto me toca? Y bueno Es complicado ¿No? Esta es solamente Una pequeña dramatización De lo que va a empezar A pasar en los próximos días ¿Lo entienden ahora? En las salas de reunión De accionistas De las compañías Más importantes del país Techint Clarín Telecom Metrogase Edenor Banco Macro Pero paremos de pasar chivo ¿No? Pero imagínense Las salas de reuniones Estas empresas Se van a encontrar Con una fuertísima Presencia pública Además chicos De la cámpora Que linda discusión Para tener después En la toma De decisiones privadas ¿Tendrán poder real? No Solo van a poder Influir en alguna decisión Si se aliaran Con otro grupo De accionistas Minoritarios Por si solos Pierden cualquier votación Porque son Como mucho El 30% Digo La empresa Con mayor capital estatal Es Banco Macro Que tiene un 30% De acciones En el Estado Pero que no tendrá Ningún problema Porque sus acciones Valen 5 veces más Que la del Estado A la hora de votar Una privada Vale 5 a 1 Así que está todo bien Pero no es la pérdida De poder real Muchachos Esto es simbólico Lo que inquieta A los empresarios Es el escenario Que se espera A futuro A futuro Esto lo quiero A ver Pónganlo negrita Subrayenlo La palabra Futuro Futuro Algunos creen En privado Que un segundo Mandato De Cristina Kirchner No solo Ratificaría Una política Evidentemente Corría Hacia la izquierda Porque esta medida Es de izquierda No es peronista Después discutimos Pero esta medida Es de izquierda Si, si Clarísimo Acá no hay discusión Lo acabo de explicar Acabo de explicar Por qué es de izquierda Sino que Se profundizaría El modelo Intervencionista Sobre el juego Del libre mercado ¿Si? Amado Udú Confirmó Que la presidenta Ve con buenos ojos La participación De los trabajadores En las ganancias De las empresas Eso si es peronista Pero es otra cosa Y ahora Aumenta El número De representantes Del estado Gente del estado Metida en las empresas Muchos ven Detrás de esta decisión Una señal Mucho más Política Que económica ¿Entienden Lo que quiero decir? Mucho más política Que económica Una señal Mucho más Estatista Que peronista Los empresarios Cerca Vigilados Controlados Hoy preocupa Molesta Asusta Mañana 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 es Incertidumbre No me dan pena Los burgueses Vencidos Y cuando pienso Que van a darme pena Aprieto bien los dientes Y cierro bien Los ojos Pienso en mis largos días Sin zapatos Ni rosas Pienso en mis largos días Sin sombreros Ni nubes Pienso en mis largos días Sin camisa Ni sueños Pienso en mis largos días Con mi piel prohibida Pienso en mis largos días No pase por favor Esto es un club La nómina está llena No hay pies en el hotel El señor ha salido Se busca una muchacha Fraude en las elecciones Gran baile para ciego Cayó el premio mayor En Santa Clara Tombo la para huérfanos El caballero está en París La señora marquesa No recibe En fin Que todos los recuerdos Y como todos los recuerdos Que carajo me piden Que hagan Además Pregúnteles Estoy seguro De que también Recuerdan Blue Vería No 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 Amén.